Dioses Nórdicos vs. Dioses Griegos La batalla épica por el dominio supremo. Imagina esto. Los cielos se oscurecen, la tierra tiembla, y se desata una batalla colosal entre los panteones más poderosos de la mitología. Los dioses nórdicos y griegos se enfrentan en un conflicto que desafía toda lógica. ¿Quién prevalecerá en esta guerra divina? Prepárate para un enfrentamiento que cambiará todo lo que creías saber sobre el poder celestial. De un lado, Thor, el dios del trueno, se enfrenta a Zeus, el rey del Olimpo. Thor, con su martillo Mjolnir, puede desatar tormentas y aplastar montañas. Zeus, el señor de los rayos, controla el cielo con una precisión devastadora. La batalla entre estos titanes es feroz. Zeus, con el cielo iluminado por los rayos y el suelo temblando bajo sus ataques. Pero no están solos. En la esquina nórdica, Loki, el dios embaucador, usa su astucia para confundir a sus oponentes. Loki, con sus habilidades de cambio de forma y engaño, crea caos en el campo de batalla. Frente a él, en el bando griego, está Hermes, el mensajero de los dioses. Hermes, con su velocidad y astucia, trata de contrarrestar las tretas de Loki con su ingenio y habilidades sobrehumanas. Mientras tanto, en el inframundo, Hela, la diosa nórdica de la muerte, se enfrenta a Hades, el soberano del inframundo griego. Hela controla el reino de Hel y las almas perdidas con un toque helado. Hades, con su tridente y su dominio sobre el reino de los muertos, desafía a Hela con su poder oscuro y sus ejércitos de almas condenadas. Y en esta confrontación infernal, Freija, la diosa nórdica de la belleza y la guerra, se une a Hela. Freija, con su capacidad para dirigir a los guerreros caídos y manipular la magia, añade un nuevo nivel de amenaza al inframundo griego. En respuesta, Perséfone, la reina del inframundo griego y esposa de Hades, Hela y Hades, usa su poder sobre la vegetación y las estaciones para mantener el equilibrio en su dominio. En el campo de batalla, la lucha se intensifica. Thor desata tormentas eléctricas que rasgan el cielo, mientras Zeus lanza rayos devastadores. Loki y Hermes se enredan en un duelo de astucia, cada uno tratando de superar al otro con sus habilidades especiales. Hela y Hades luchan por el control del inframundo, con Freija y Perséfone dirigiendo a sus ejércitos en una guerra de almas. Cada dios utiliza sus habilidades únicas y estrategias para inclinar la balanza a su favor. Los cielos se iluminan con los rayos de Zeus y Thor, la tierra tiembla bajo sus ataques, y el inframundo se sumerge en caos con la lucha entre Hela y Hades. Cada bando pone a prueba los límites de su poder, demostrando por qué son considerados los más formidables en sus respectivos panteones. La batalla entre estos dioses no solo es una cuestión de fuerza, sino también de estrategia y habilidad. ¿Quién dominará el campo de batalla? ¿Podrán los dioses nórdicos superar a los dioses griegos? ¿O los griegos se alzarán como los verdaderos soberanos del cosmos? La lucha entre estos dioses es una guerra divina que trasciende mitos y leyendas. El destino de los mundos está en juego y solo uno de ellos podrá reclamar la victoria. ¿Quién se alzará como el verdadero soberano de los cielos y el inframundo? Deja tu comentario con quien crees que ganaría la batalla, los dioses nórdicos o los dioses griegos. Y si quieres saber cuáles son las 5 criaturas aterradoras con más avistamientos reales, hasta ahora suscríbete y nos vemos en el próximo video.